¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos! ¡Vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Seño, por favor! ¡Ah, misterio! ¡Adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Se puede ver la luna? ¡Pero de un solo lado! ¡Quizá podamos verla si hoy no está nublado! ¡Hay marcianos, alienígenas y ovnis voladores! ¡Lloritos, galaxias y planetas de colores! ¡Les va a encantar este episodio! ¡Vamos de excursión al observatorio! ¡La asombrosa excursión de Zamba en el observatorio! Hoy, las estrellas. Y desde estos monitores conectados al telescopio, niños, se puede observar, estudiar y conocer las estrellas. ¡Oh! ¿Seño, se puede mirar por el telescopio? No, Zamba. Ese telescopio es exclusivamente para uso científico. ¡Oh! Bueno, niños, aquí termina la excursión. ¡Síganme todos los... T-t-t-t-t-t-t-t-t, ¡Tw-t-t-t-t-t-t... ¡Ssh-sh-sh-sh-sh-sh! Un mono-astronauta. Oh, han descubierto mi verdadera identidad. Claro que soy un mono-astronauta, niño. ¿Qué esperabas? Los monos somos más valientes que los humanos. Por eso fuimos al espacio antes que ustedes. Bueno, en realidad estábamos de excursión con la señorita Silvia y de repente, sin querer, ¿podemos ir a ver las estrellas? Y aquí se ven perfectamente. No veo la necesidad. Además, no soy un guía turístico. Por fin. Bueno, haré una excepción. ¡Fuá! ¡Pero este es el sol! El sol es una estrella más. Solo que al estar cerca de la Tierra, la vemos muy grande. Entonces, ¿todas las estrellas son soles? Algo así. Aunque algunas son muchísimo más grandes que el sol. Son esferas de gas a mucha presión y temperatura. Por eso es muy peligroso acercarse a ellas porque... ¿Y son todas así? Negativo. Hay muchos tipos de estrellas. Dependiendo de su temperatura, hay... Blancas, azuladas, amarillas, anaranjadas y rojas. Y dependiendo del tamaño, podemos encontrar... Hípergigantes, supergigantes, gigantes, subgigantes y enanas. ¿Y de dónde salen las estrellas? Se forman con gas y polvo cósmico. Durante su vida, las estrellas pasan por diferentes etapas... Y después de muchísimo tiempo, algunas quedan sin combustible y se desarman. ¡Uy! ¿Y cuánto tiempo viven? Ah, depende. Cinco mil y diez mil millones de años. Ah, ¿y eso es mucho? Yo me sé como hasta el cien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Me aburro! Hay otras que cuando llegan al fin de su vida... Explotan. ¡Mmm! ¿Explotan? Sí. ¿Cómo va a explotar esta? En unos segundos. Sugiero ir a un lugar un poco más seguro. ¡Mmm! 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 ¡Nos salvamos por poco! Conozco un lugar desde donde pueden verse mucho mejor las estrellas... ...y es más seguro. ¿Te gustaría conocerlo? ¡Sí! ¿Dónde queda? En el planeta Tierra. Justo en el observatorio. ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Y que no se vuelva a repetir! ¡Ah! 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 ¡Alguien tiene que ponerle límites a estos niños! ¡Uf! ¡El asombroso mundo de samba! ¡Je, je, je!